Cuando nosotros hablamos de productos de cuidado de la piel tenemos el problema de que lo queremos simplificar tanto que decimos ¿Qué edad tienes? 40 años. Ah, tú usa el Fein. ¿Tú qué edad tienes? 50 años. No, tú usa el Absolute. Y lo simplificamos de esa manera cuando no se puede dar una salida tan rápida porque las condiciones de las pieles de cada persona y las necesidades específicas de cada persona son las que van a determinar cuál es el producto que nosotros vamos a recomendar. Claro, nada en esta vida te obliga a aprendértelos todos, pero cuando conoces al menos de manera superficial los beneficios que tiene ese producto o esa línea que tú quieres recomendar te será mucho más sencillo poder promover de una manera más efectiva con las personas a las que tú les quieres promover los productos de Atomy en el aspecto de cosmética. Porque también vamos a encontrar casos de personas que saben lo que quieren comprar. Hay personas que se alimentan de la información que obtienen en redes sociales como Instagram y TikTok donde uno u otro u otro influencer hablan acerca de algún producto en específico porque en muchas ocasiones ellos están pues contratados para hacerle publicidad a ese producto y te van a promover uno u otro o incluso se traicionan a sí mismos y así como hoy están promoviendo un producto mañana te promueven el de otra compañía porque ese ahora sí es el bueno. Entonces hoy en nuestra capacitación especial de cosmética vamos a hablar acerca de las generalidades de las diferentes líneas de productos de cuidado de la piel que tiene Atomy e intencionalmente estoy dejando fuera a los protectores solares y aquellos productos digamos sueltos porque quiero que primero conozcamos lo que son los sistemas completos y así es necesario tendremos una segunda ponencia donde hablaremos de esos otros productos sueltos en caso de que ustedes estén interesados. En muchas ocasiones la gente confunde la cosmética y asume que solamente es quitar arrugas o evitar arrugas o verte más joven. En realidad la cosmética es muy vasta, existen muchísimos productos, muchísimos ingredientes activos y la cosmética como es un mercado muy valorado cada cierto tiempo te va a aparecer un nuevo producto o una nueva idea de cómo aplicarte un producto o un nuevo activo milagroso que te van a decir que este ahora sí va a revolucionar la historia de la cosmética y va a poder cubrir la necesidad específica de tu piel o de ese deseo de cómo quieres tener tu piel pero como por arte de magia. Te hablan de un ácido, de un hidroxiácido, de un alfa hidroxiácido, te especifican que si es ácido glicólico, que si es miacinamida, que si es vitamina C, que si es semilla de pepino, pero que esta ahora sí es la fórmula mágica que va a hacer que rejuvenezcas de un día para otro. Y eso es completamente falso. La cosmética es un área de trabajo de las ciencias químicas en donde se prioriza la salud de la piel. Nuestra piel es nuestra primer defensa contra las infecciones y contra cualquier tipo de microorganismo que pudiera colarse en nuestro torrente sanguíneo y enfermarnos. Es por eso que es tan importante que cuando una persona sufre una herida en la piel, esta de inmediato se desinfecte y se cubra para evitar que microorganismos que están siempre presentes en el ambiente puedan contaminar y enfermarnos. Entonces, la cosmética en sí es un área que prioriza el fortalecimiento de la salud de nuestra piel. Aunque existe cosmética que hoy día se aplica a la belleza y a ese deseo de siempre lucir mejor. Les aclaro que en Atomy no vendemos milagros. Milagros llega a ser común que algunas personas le digan este producto en 15 minutos te va a eliminar esta arruga. Te pones esta mascarilla. En cuanto te la quites media hora después, vas a ver cómo tu piel ahora está más levantada. Ya no tiene tanta flacidez. Y vas a escuchar personas que incluso nuestros productos, los productos Atomy asegura que son milagrosos. Los productos de Atomy no son milagrosos. Son de muy alta calidad. Entonces, los resultados que nosotros podemos ver de mejora de la piel en estos productos, siempre y cuando nosotros no compremos marcas de alta gama, cuando los comparemos con los productos que originalmente estamos utilizando, vamos a notar la altísima calidad. Y entonces es donde percibimos como si fuera un producto milagroso. Si tú estás utilizando marcas como la Roche-Posay, como Chanel, como Dior, como la Merce, Clavance, Vichy, que son marcas de alta gama, cuando las comparas con las de Atomy, a lo mejor tú las llegues a percibir más o menos de la misma calidad. Pero en dinerito sí es donde vas a notar la diferencia. Las cremas y los cosméticos de Atomy son mucho más baratos que cualquiera de alta gama. Y su calidad solamente se puede comparar con esos productos de alta gama. Pero, dicho lo dicho, no vendemos milagros. Nosotros vendemos, o más bien ofrecemos, ciencia combinada con conocimiento de medicina oriental. La cosmética coreana tiene una raíz muy arraigada con la medicina oriental. La creación de cosméticos siempre fue a raíz de alimentos, raíces, hojas, flores, pétalos, tallos, aguas más puras, teces, que eran las que aplicaban sobre la piel porque pues no había nada más al alcance. Entonces, la cosmética coreana que maneja Atomy es una combinación de ese conocimiento ancestral de medicina oriental basado en plantas combinado con la ciencia, con los avances científicos. No es lo mismo que si, por ejemplo, yo te dijera una mascarilla de vitamina C le hace muy bien a tu piel y tú agarras y te exprimes el jugo de una naranja, que la naranja tiene vitamina C y te lo pones sobre el rostro, no lo va a absorber con la misma intensidad o más bien con la misma penetración que sí lo hará un producto cosmético al que le aplicaron ciencia para que la vitamina C que contenga pueda penetrar de manera más profunda. Claro, probablemente si lo haces te dé una cierta diferencia en la textura de tu piel, utilizando en este ejemplo absurdo el jugo de naranja. Pero si lo comparas con la eficiencia que te daría un serum de vitamina C, entonces ahí se verías la diferencia de cómo, a pesar de que el ingrediente principal sigue siendo el mismo ingrediente que tú querías utilizar, esta ciencia aplicada para crear nanocompuestos que puedan penetrar más fácilmente en los poros, van a hacer toda la diferencia para que una vez que tú los apliques sobre tu piel, buscando un cuidado específico, vas a tener como resultado una buena salud de tu piel. Eso es lo que te ofrece Atomy, ciencia combinada con medicina oriental para una buena salud de la piel. Pero una piel saludable es una piel que luce bien. Entonces, si lo analizas, es casi un efecto secundario de los cosméticos de Atomy el que nosotros tengamos una linda apariencia. Porque los cosméticos de Atomy van a poner en primer lugar la hidratación de la piel, el combate del oscurecimiento progresivo que sufre nuestra piel por efecto de la radiación solar y sobre todo el reforzamiento de la función barrera de la piel. La función barrera de la piel es la parte más importante de nuestra piel. De hecho, la deshidratación de la piel puede poner en jaque la función barrera. El oscurecimiento que nosotros recibimos por la radiación solar genera un daño, una quemadura, un adelgazamiento de la piel que entonces pone también en jaque la función barrera de la piel. Así que si lo analizas con fortalecer la función barrera de tu piel, va a ser más que suficiente para que tú tengas buenos resultados de apariencia en tu piel gracias a la tecnología de los cosméticos de Atomy. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es más importante la hidratación que combatir arrugas? ¿Qué es más importante combatir el oscurecimiento como un efecto adverso contra la calidad de nuestra piel que por cuestiones de verme más blanco? Porque los productos no son blanqueadores. Combaten el oscurecimiento. Y lo combaten no tallando o blanqueando literal como si le pusiéramos cloro. Lo que hace es que hace un efecto de fortalecimiento de la zona también con una leve exfoliación para ir eliminando esas capas que ya fueron dañadas. Estimulación del colágeno para la creación de nueva piel. Y no es tanto que me esté blanqueando la piel que ya existe, sino que está propiciando las condiciones adecuadas para que nueva piel del tono, que es mi tono natural, surja en sustitución de esa piel que ya fue lastimada. Esa es la función de los productos cosméticos de Atomy. Para empezar, tenemos que empezar hablando del sistema de cuatro pasos para limpieza profunda de la piel. Este sistema, a pesar de ser el más popular, el más accesible, y prácticamente un paso obligado para empezar a conocer los productos de Atomy, tiene la mala fortuna de que hay mucha confusión acerca de cómo se utiliza el producto. Nosotros tenemos que saber cómo vamos a aplicar cada uno de estos pasos y darle a conocer a todas las personas a las que les regalamos ese facial para que ellos también se lo puedan hacer en casa. He encontrado en múltiples experiencias y preguntas de personas que me han dicho que sí les gusta el producto, pero que como solamente lo utilizan una vez por semana, no ven grandes cambios. Entonces les explicaba, no, los cuatro en conjunto sí son una vez por semana, pero la espuma limpiadora es tres, cuatro, cinco veces al día, las veces que te laves el rostro. El limpiador profundo, ese va a ser todas las noches, y después del limpiador profundo eliminas el exceso con la espuma limpiadora. Y de hecho, la mascarilla peel off, si quisiera, te la puedes poner a diario. Dice, pero es que quien me hizo el facial me dijo que solamente se hace una vez por semana. Bueno, sí, todo lo que te hizo sí se hace solamente una vez por semana, porque la exfoliación no se puede hacer más de dos veces por semana. Entonces, si nosotros no entendemos bien la función del cuatro pasos, no vamos a repetir de la manera adecuada cómo funciona el cuatro pasos a las personas. Y después de un tiempo, y sobre todo de aquí que se le acabe, porque pues le va a durar meses y meses y meses el producto sin acabarse, esta persona no va a, una, no va a recomprar, que en aspecto, digamos, de negocio, pues es lo que nosotros buscamos, que las personas recompren el producto porque les gusta. Pero lo más importante es que no lo van a recomprar porque no van a obtener los resultados óptimos. Y cuando una persona no recibe los resultados que está buscando, cambia de marca. Se va a buscar a otro a ver si ese otro producto o ese otro sistema sí es el que le da los resultados que esa persona está buscando. Yo explico mucho de los cosméticos basados en la rutina coreana de 10 pasos para el cuidado de la piel. De hecho, el primer paso de la rutina es el limpiador base aceite, que específicamente aquí en el sistema de cuatro pasos sería el limpiador profundo. Se denomina base aceite porque tiene una consistencia aceitosa. Esa consistencia aceitosa atrae otros aceites en la superficie de nuestra piel. Si, por ejemplo, tú te maquillas, el maquillaje es aceitoso. Si te pusiste bloqueador solar, el bloqueador también es aceitoso. Y si utilizaras otro tipo de maquillajes, otro tipo de cremas que la gran mayoría son aceitosas, el limpiador base aceite va a ayudar a removerlos. Pero si además estuviste expuesto a contaminación de los autos y demás, pues bueno, tú sabes que el smog es aceitoso. Entonces, el limpiador base aceite lo que hace es remover por adhesión, digamos que funciona como una especie de imán para la suciedad, para que conforme nosotros lo vamos tallando sobre el rostro, vamos removiendo todas estas impurezas. ¿Cuándo se debe utilizar? Al menos todas las noches. En la rutina coreana, los coreanos lo hacen tanto de día como de noche. Yo les puedo recomendar que es suficiente solo hacerlo con las noches, porque en la noche te vas a liberar de toda esa suciedad que acumulaste durante el día. Ya sea que lavaste, cocinaste, anduviste en la calle, te llenaste de smog, o por tu trabajo te hayas llenado de aceites, o bueno, los residuos que quedaron de tu protector solar, de tu maquillaje, de tus cremas y demás. Entonces, el limpiador base aceite, anótenlo, es un producto que debe utilizarse todas las noches para recolectar y eliminar toda la suciedad y los contaminantes que se hubieran pegado a nuestro rostro a lo largo del día. El segundo paso es el limpiador base agua, que es la espuma limpiadora. En términos sencillos, es un jabón para la cara, y como tal debe utilizarse cada vez que te laves la cara. Si tú eres una persona que solo lava su rostro dos veces al día, pues dos veces al día lo usarás. Si te lavas el rostro cinco veces al día, pues cinco veces al día lo terminarás utilizando. ¿Por qué? Porque es tan suave que lo puedes utilizar como jabón una y otra y otra vez, y la sensación de hidratación va a permanecer. Tiene un efecto blanqueador porque todos los cosméticos de Atomi tienen una intención blanqueadora, pero no es su función principal. Eso sí, de que te vas a notar el rostro más claro después de utilizar la doble limpieza, te lo garantizo. Cuando vamos a utilizar el segundo paso, que es la espuma limpiadora, nuestro limpiador base agua, inmediatamente después de que utilicemos el limpiador base aceite, y todas las veces que sea necesario lavar nuestro rostro. En el caso del exfoliante, nuestra piel se exfolia de manera natural. Hay muchos factores que pueden orillar a que las células muertas no se desprendan de la manera correcta. Nosotros podemos exfoliar nuestra piel para darle una ayuda extra para la eliminación de las células muertas. Dado que la exfoliación natural se realiza cada 28 días, de cierta manera no deberíamos exfoliarnos más que una vez cada 28 días, pero sí podemos hacerlo al menos una vez por semana. ¿Para qué esperarnos todos un mes, no? Para terminar de eliminar aquello que no se eliminó en su momento, cuando una vez a la semana se puede hacer con tranquilidad, porque es muy suave. De hecho, hasta las pieles más sensibles pueden utilizarlo. Y en algunos casos, si hubiese un acné no sucurante, de eso que pues nada más hay como pequeños barros, pero sin nada que esté con pus o algo así, bueno, podrías utilizar el exfoliante sin problemas, porque no va a lastimar la piel. En el caso de la mascarilla retirable o la peel off mask, esta mascarilla es un paso de recuperación. Una vez que tú te exfolias la piel, la dejas expuesta. Es como si la hubieras raspado. Digo, de una manera burda se los explico, para que se puedan hacer una idea de cuál es la función. Entonces, un exfoliante raspa tu piel y la deja, pues, debilitada, ¿no? Muy susceptible a todo. Entonces, si tú después de exfoliarte te vas a la playa, te vas a pegar la requemada de tu vida y vas a propiciar la generación de manchas solares. Si después de exfoliarte sales a agarrar el camión y te llenas de smog, toda esa contaminación se te va a meter a la piel y si lo sigues haciendo de manera constante, te va a generar puntos negros, de esos súper incrustados que son bien difíciles de eliminar, porque entonces le permitiste al contaminante entrar de manera más profunda a tu rostro. Entonces, la mascarilla retirable se utiliza sí o sí siempre después del exfoliante. Puedes utilizar la mascarilla peel-off, puedes utilizar la mascarilla diaria, puedes utilizar la mascarilla marine ampoule. Cualquiera de esas opciones te van a hacer la misma función. Hidratación, retención de la hidratación. Y en algunos casos, por lo menos la marine ampoule, tiene por ahí algún elemento oclusivo que ayuda a generar una especie de tapón en los poros para evitar que la hidratación se escape. Claro, el mejor compañero después de la exfoliación siempre será la mascarilla peel-off, porque esa tiene consistencia de crema, te la aplicas sobre el rostro, la dejas ahí por lo menos 30 minutos, pueden ser hasta 40, dependiendo de cómo esté el clima en tu ciudad, porque si hay mucha humedad, se tarda más en secar. Esta mascarilla se queda ahí y tiene un elemento que es potenciador de la producción de colágeno, es decir, la creación de piel nueva. Claro, las mascarillas marine ampoule traen literalmente colágeno y también las mascarillas Daily Expert literalmente traen colágeno, pero en el caso de la peel-off, ese trae un estimulador que es mejor de la producción de colágeno, es decir, que actúa a un nivel más profundo y te va a ayudar a que haya una mejor recuperación de la renovación de tu piel. Este set de cuatro pasos es perfecto para cualquier persona que quiere empezar a cuidarse o que quiere empezar a probar la efectividad de los productos de Atomy. Ahora, esta fue la parte de la, digamos, la presentación. Ahora viene la parte de la capacitación que es la parte que no muchas personas dicen, pero que sí creo que es importante que ustedes sepan. Pasa mucho que las personas dicen que el sistema de cuatro pasos es más que suficiente para cualquier tipo de pieles. De hecho, la recetan para cualquier problema de la piel. Si una persona dice tener rosácea, le dicen, ponte el cuatro pasos y con eso. Si una persona tiene acné, ponte el cuatro pasos y te elimina el acné. Si una persona quiere empezar a cuidarse, tiene unos 30 años, tú ponte el cuatro pasos y no necesitas más. Eso es completamente falso. Ojo, si le puse todo este nombre SOTE a esta lámina, es porque quiero que ustedes entiendan bien el nombre del producto. Este es un sistema que consiste en cuatro pasos o cuatro productos para la limpieza profunda de la piel. Aquí solo estás limpiando, no estás haciendo otra cosa. Sí, la mascarilla peel-off sí tiene un elemento que puede propiciar la generación de colágeno, pero no es suficiente. ¿Cada qué tiempo te vas a poner la mascarilla peel-off? Una o dos veces por semana. Si eres de los aventados y tiene tiempo, sobre todo, y te lo pones a diario, pues bueno, excelente, pero no es la solución. Esto lo único que hace es dejar lista tu piel para volverse receptiva a los nutrientes del resto de productos que tú necesitas para fortalecer la función barrera de tu piel. No puedes recetar el sistema de cuatro pasos para todos los problemas de cuidado de la piel, pero sí lo puedes recetar como un inicio ideal para empezar a cuidarte la piel. Aunque hoy no vamos a hablar de protectores solares, después de la mascarilla peel-off, sobre todo si tú le haces a las personas el facial gratis en algún lugar, y sobre todo siempre se hace de día, mentira que se hace de noche, entonces cuando lo haces de día, sí o sí, al final le tienes que aplicar un protector solar. Recuerda que con el exfoliante es como si hubiéramos raspado la piel. La peel-off mask trabaja a nivel profundo para estimular la generación de colágeno. No es una capita mágica que ya generó nueva piel en 30 minutos. No, va a estimular para que el tiempo normal que le tomaría a tu piel recuperarse después de una exfoliación, o sea, de ese raspado sea la mitad, lo cual significa que cuando esa persona que tú citaste a las 10 de la mañana y se vaya a las 12 del día muy contenta a su casa, si se va sin protector solar, corres el riesgo de provocar que después le aparezcan manchas en la piel. Entonces siempre el cuatro pasos se tendrá que acompañar, sobre todo si se hace de día, tendrá que acompañarse con protector solar. Y de hecho, no solo el cuatro pasos, sino el cuidado básico de tu piel tiene que incluir un protector solar. Hoy día, sobre todo, tiene que incluir un protector solar. Ya no te puedes dar el lujo de andar como andábamos toda la vida, de que simplemente te lavabas el rostro y te salías a la calle tan feliz y no pasaba absolutamente nada. Hoy día no. Hoy día por salud y sobre todo por belleza, que es un poquito el enfoque que le estamos dando hoy, será necesario que las personas utilicen protector solar todos los días. Por eso hay una campaña invasiva de protectores solares, hay una oferta obscena de protectores solares en el mercado de todas las marcas que te imagines. Y de hecho, Atomy, por lo menos en Colombia y en México, están lanzando prácticamente todos los protectores solares de la marca. Entonces, nosotros estamos ofreciendo una gran variedad porque así de importante es el protector solar. Ahora, ya se limpiaron el rostro, ya entendieron que esto solamente va a hacer que va a dejar receptiva la piel. Entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue en el cuidado de la piel es la hidratación. Pero hidratar la piel no solamente significa ponerle agua. Recuerden que yo aquí busco maneras simples de comunicar las ideas. Claro que existen palabras correctas para decirlos, pero quiero que ustedes lo visualicen de manera sencilla para que después también se lo puedan expresar a las demás personas. Entonces, hidratar la piel no es solamente echarte agua. No, es echarte agua y que esa agua no se vaya. Y para eso tenemos el sistema FAME. Estos cinco productos se pueden utilizar todos por la mañana y todos por la noche o unos cuantos en la mañana y todos por la noche o unos por la mañana y otros por la noche y eso va a depender de la costumbre que tenga la persona que se va a aplicar los productos, la tolerancia que tenga a la sensación que generan las cremas y sobre todo al resultado que está buscando en el cuidado de su piel. Como les decía anteriormente, no le podemos recetar a las personas la misma receta. Cada piel es diferente y lo mejor es decirle a las personas que hagan pruebas así de a prueba y error, que se pongan todas por la mañana y todas por la noche si no les gustó entonces quitas esto y para poderle decir qué producto va a quitar y qué producto va a poner necesitamos entender cuál es la función de estos productos. Pero antes de detallar los productos les voy a hablar de qué es el sistema FEN. Es un sistema enfocado en la hidratación de la piel. Combina el poder de la glicerina y el ácido hialurónico para aportar humedad pero al mismo tiempo contiene ceramidas que tienen una función oclusiva en la que crean como una especie de tapón en los poros para evitar que esa hidratación que se aportó en la piel se escape. ¿Cuál es una de las principales señales de que la piel está deshidratada? Aparte de la opacidad porque se ve gris y triste. La otra señal de que tu piel está deshidratada es la aparición de microarrugas que si mantienes descuidada esa hidratación si persiste tu piel en estar deshidratada eventualmente van a aparecer arrugas profundas que van a ser muy difíciles de erradicar. Todo porque no cuidaste la hidratación. Así que el sistema FEN es el sistema básico que cubre la necesidad básica de nuestra piel que es la de obtener hidratación y retenerla en la piel. El sistema consiste en cinco productos. De estos cinco productos el primero es el que yo considero el más imprescindible de todos el tóner. En el tóner me parece que es el producto más importante porque cubre dos funciones fundamentales. La primera es el equilibrio del pH. Cuando nuestro pH está equilibrado la proliferación de microorganismos se reduce y recuerden que lo primero que buscamos es el fortalecimiento de la función barrera de la piel para evitar que los microorganismos ingresen a nuestro torrente sanguíneo y nos enfermen. El tóner al equilibrar el pH no permite la proliferación de microorganismos que puedan ser potencialmente dañinos y al mismo tiempo el tóner tiene una función de pre-hidratación. Es en ejemplos simples cuando tú vas a lavar trastes y tomas una esponja nueva recién comprada lo primero que haces es mojarla para que entonces de ahí aplicas el detergente de trastes mueves generas espuma y todo funciona perfectamente. Si tú esa esponja seca quisieras mojarla con el propio detergente te vas a llevar medio bote tratando de que se hidrate esa sequedad que tiene la esponja. Comparativamente lo que hace el tóner es como hacer esa agüita esa primera agüita que le agregas a la esponja para que el detergente fluya de manera uniforme por toda la esponja. La importancia del tóner es el equilibrio del pH y la pre-hidratación. Es tan importante que todos los sistemas de cuidado de la piel de Atomy tienen un tóner. El siguiente va a ser el contorno de ojos. Yo soy una atrevida y siempre les voy a decir que inmediatamente después del tóner se aplica en el contorno de ojos porque de esa manera la formulación que se hizo específicamente para el contorno de ojos va a entrar directamente al contorno de ojos. Si tú aplicas un producto antes del contorno de ojos vas a ir rellenando los huecos que van quedando en esa esponja sigamos con esta analogía de la esponja y entonces ya cuando llegues a la parte del contorno de ojos ya no va a haber espacio. De hecho la primera vez que a mí me enseñaron cómo se utilizaban estos productos a mí me decían que era primero el tóner después la esencia después la loción después la crema de ojos y al final la nutritiva y dije cuando lleguen a la crema de ojos pues ya no me cabe. Digo en mi cerebro yo decía ya no va a absorber nada mi contorno de ojos ya va a estar saturado del tóner y de la esencia y de la loción cuando llegue la crema de ojos se va a desperdiciar. Entonces investigando en muchos lugares encontré que muchos expertos dicen que el contorno de ojos debe de ir inmediatamente después del tóner porque por algo es un producto que esté especialmente formulada para esa área y como su formulación es para esa área debemos tratar que los principios activos del contorno de ojos llegue al contorno de ojos lo más pronto posible antes que cualquier otro tipo de producto. Después de eso nos vamos a ir a la esencia. La esencia es un producto que es una especie de multivitamínico cuando una persona está buscando un serum o una ampolla porque ya tiene arrugas porque ya está perdiendo elasticidad en la piel tiene manchas y demás siempre buscan un serum o una ampolla pero casi siempre cuando buscan es porque el problema ya está ahí en el caso de la esencia la esencia es una especie de multivitamínico que existe antes de que el problema surja para evitar que el problema surja tiene un efecto multipropósito en su mayoría de nutrición equilibrio y prevención de arrugas y de la pérdida de elasticidad de nuestra piel es un paso antes de tener que llegar al serum en teoría cuando tú ya llegas a tener la necesidad de utilizar un serum o una ampolla es porque ya tu piel pasó el umbral de prevención y ya llegó al umbral de necesitar corrección entonces la esencia es para retrasar el momento en el que sea necesario utilizar un producto de corrección la loción y te pongo entre corchetes hidratante es un producto que por el nombre la gente luego lo confunde cree que tiene alcohol porque lo ubican con las lociones aftershave de los hombres pero no la loción es básicamente una hidratante es como si fuera una leche hidratante porque su consistencia es un poco más líquida la gran mayoría de las personas se imaginan que la hidratante es la crema pero no cuando se llega a una crema casi siempre la crema es grasosa porque la función de la crema nutritiva que en algunas marcas de alta gama la manejan como la crema de noche es que tiene una alta carga de ingredientes grasosos digo no significa que te están aportando grasa que te van a salir espinillas no pero es que son elementos grasosos oclusivos tapones de los poros para evitar que se escape la hidratación sin embargo la loción hidratante también tiene ingredientes oclusivos así que en mi consideración la crema nutritiva debe de utilizarse de preferencia solo por las noches y cuando hay climas fríos que es cuando más necesitamos algo humectante sobre nuestra piel porque como el aire frío tiende también a resecar la piel ese es el que tenemos que combatir o buscar combatir con algo todavía más oclusivo más protector más taponador hasta aquí me he tardado muchísimo en hablar en cada uno de los dos productos porque tanto el cuatro pasos como el sistema Fain son el casamiento perfecto para las personas que quieren empezar a cuidar su piel personas que todavía no tienen arrugas y todavía no tienen nada que necesiten corregir que apenas se empieza a vislumbrar que si la patita de gallo que se empieza a marcar la comisura de los labios que empiezan a ver como que el cachetito quiere empezar a colgarse como que se tomaron una foto hoy la comparan con la del año pasado y dicen oh ya como que se me empieza a notar la edad es para esas pieles cuando va a ocurrir esto va a depender de la persona o sea si una persona fuma desde los 20 años a los 30 ya necesita Absolut porque el daño que ha hecho a su piel por cuestión del cigarro va a ser tremendo pero una persona que todo el tiempo se ha cuidado que utiliza la menor cantidad de maquillaje o siempre ha utilizado maquillaje de alta gama que priorizan la salud sobre el color que es también lo que hace Atomi con su maquillaje probablemente sea una persona que llegó a los 50 años y apenas se le empiezan a notar las patitas de gallo esa persona también va a poder utilizar FAME entonces más que por una cuestión de edad es por una cuestión de nivel de daño si la persona ya necesita una corrección ya entonces a lo mejor pasó el umbral de utilizar el sistema FAME pero si esa persona necesita una corrección pero no tuviera el presupuesto para el producto correctivo el sistema FAME también le va a hacer muy buenos resultados porque recuerda la clave es la hidratación y sistema FAME es igual a hidratación que es obtener humedad y retenerla así que dime ¿qué más puedo hacer por ti? ¡Gracias!